La presidenta Cristina Fernández junto al gobernador Daniel Scioli inauguró las nuevas obras del Estadio Único de la Ciudad de La Plata. La fiesta comenzó temprano en la tarde. Gran cantidad de familias y jóvenes de diferentes localidades se congregaron para asistir a un festejo único como el estadio que se reinauguró después de 8 años de trabajo hecho con ahínco y cuidando cada uno de los detalles para que cuando llegara el día, ese día, todo estuviera en su lugar. Y así fue. Una fiesta. Un estadio que albergará a 36.000 personas sentadas, que cuenta con 8 rampas de acceso, 30 cámaras de seguridad, 24 cabinas de radio y televisión, entre otros atributos. Los catenses y el público en general vivieron esta fiesta renovando el espíritu del Bicentenario. Para mí, que soy de La Plata, es re importante. Estuve en la primera inauguración y ahora estoy en esta, disfrutándolo. Traje a mi nieto, mira. Bueno, para nosotros es un orgullo estar acá acompañando a la Presidenta, representando a Merlo, al doctor Raúl Otase, que es nuestro intendente. Y bueno, una alegría para la familia. He venido porque este es el mejor estadio que tenemos y es un momento histórico para nosotros. Es un orgullo para como platense tener un estadio y que la Presidenta venga a inaugurarlo. Bueno, la verdad que es muy emotivo y bueno, vinimos acá a compartir este momento tan importante para la ciudad y para el gobierno de la provincia. El espectáculo aún no había comenzado. La fiesta se celebraría horas después, ya dentro del estadio.